Bienvenidos a Hard Blues Vintage Guitars y bueno este es un pequeño vídeo que vamos a hacer que vamos a darle un poco de aceite de linaza. Vamos a darle una capa de aceite de linaza a nuestra telemaster. El aceite de linaza hace que se vea genial lo que es las vetas de la madera. Estamos trabajando en un cuerpo telemaster en el cual lleva dos handbuckers y una single coil en medio. Lleva cuerdas a través del cuerpo. Y bueno, es un diseño entre una jack master y una telecaster. ¿Vale? Queda precioso. Le va dando un color dorado. Vamos distribuyendo bien el aceite. Y a la vez secando. Para que no quede exceso de aceite en la madera. ¿Vale? ¡Vale. El cuerpo es de aliso, de dos piezas, la verdad es que es precioso. Las pastillas que lleva hasta ahora son las más caras que hemos montado, son de la marca lawyer, americanas, y bueno, traídas desde Estados Unidos directamente, que se han encargado. Y estamos esperándolas para poder montarlas. Pero bueno, todavía quedan unos días hasta que podamos trabajar con el cuerpo. Tiene un proceso, el tema del aceite tiene un proceso un poquito largo. Vale. Bueno. Pues nada, vamos a parar aquí ya. Venga, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Venga, un cordial saludo a todos y cuidaros mucho. Venga, un cordial saludo. Venga, un cordial saludo. Venga, vamos a parar. Venga, vamos a parar aquí.